Y a las 8, finalizando, el sol sale para todo. Magdalena luchará por su felicidad. El profesor Falcón no se rendirá. Manuela confrontará a Doña Florentina. Lucho peleará por su amor. Doña Crucita angustiada no perderá la fe. Y Benigno restablecerá el nombre Pimentel. A las 7, culminando, atrévete. A las 8, finalizando, el sol sale para todo.